Oración a la Virgen de Guadalupe para Abrir Caminos Virgen de Guadalupe, Madre de la Misericordia y la Compasión, te suplico humildemente que intercedas ante tu Hijo Jesús en mi favor. Te pido que me ayudes a encontrar la dirección correcta en mi vida y abrir los caminos que me lleven hacia mi destino. Tú eres la Reina de México y la Patrona de todos los peregrinos y sé que tienes el poder de iluminar mi camino. Te ruego que escuches mi oración y me ayudes a superar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Te pido, Virgen de Guadalupe, que me des la gracia de tener un corazón abierto y una mente dispuesta a recibir tus enseñanzas. Que me des la valentía para seguir adelante, incluso cuando el camino sea difícil. Te doy las gracias, Virgen de Guadalupe, por tu intercesión y por tu ayuda en este momento de necesidad. Amén.